Sabemos que siempre es necesaria una pequeña dosis de los siempre queridos virales pet para amenizar tu día. Es por eso que te traemos nuevamente esos videítos que tanto te gustan de nuestros peludos amigos. Empecemos con este hermoso perrito nadador que por nada del mundo quiere que lo saquen de la piscina. ¡Déjenlo disfrutar un ratito más! Los mejores amigos te buscan para la foto. Y así lo podemos confirmar con estos tres grandes Golden Retrievers que no quieren tomarse una fotografía sin su amigo el gato. Ahora sí, listísimos para la foto grupal. Te aseguramos que vas a morir de ternura con esto. Esta futura mamá gata está preparándose para darle la bienvenida a sus gatitos. Míralo tranquila que está al hacerle una ecografía. ¡Una hermosa pancita! Si eres fanático de Rocky, te presentamos ahora a Paggy, el perrito boxeador que te encantará. ¡Chequea su entrenamiento! ¡Cuánta concentración! No hay nada más lindo que la relación entre un bebito y su perrito. Y estos dos sí que lo saben jugando entre ambos. Amigos para toda la vida. Sabemos que nuestros amigos son bastante inteligentes. Sin embargo, a veces nos sorprenden con su... Digámoslo así. Inocencia. Mira a este perrito no entender que el hueso del diseño de su plato no es real. Está casi en una crisis existencial. Consistencial. ¿Qué tal? ¿Cuáles de estos videos han sido tus favoritos? ¡Aleza! ¡Ja, ja, ja, ja!